Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes. Una disculpa por empezar. Una hora tarde. Pero bueno, es que hoy es día de reyes y bueno. Estamos en el convivio familiar. Entonces, por favor, los que... Y aparte no hay señal y lo estoy haciendo con la señal de mi salud. Espero que sea suficiente. Si hay algún problema, si no, la hago mañana en la mañana, la... El curso de bosques comestibles, que es bien, 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 bien bonito. Busquen por ahí. Hay un video que se llama Inicio de curso de bosques comestibles, para no repetir esa parte, nada más medio mencionarla, pero está bien, 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 bien padre. La voy a... La voy a decir de manera rápida, ahorita, en lo que llega más gente. Y bueno, por favor, si hay alguien ahí por ahí, este... Pues hay cualquier comentario, se los agradezco. De que se escucha bien, etcétera. Entonces, de hecho, bueno, tampoco soy gran catequio, pues digamos que son de los proyectos de permacultura, pues no de los pioneros, ¿no? Porque Alejandra Caballero, Las Cañadas, Tierra Amor, inclusive Tierra del Sol, fue antes de... de Gran Catequio, este... otros proyectos ahí en el oriente, en Jalisco. Entonces, nosotros fuimos como los... los... los siguientes. Bueno, ahorita ya hay muchos proyectos. Gran Catequio ya tiene 10 años de existencia, pero antes yo ya había hecho cosas y aparte he dado clases, ¿no? Desde hace como 15 años. Bueno, yo comencé más en la bioconstrucción. Bueno, lo que les quiero decir es que ya llevamos algo caminado y vivido, que eso es bien importante. No sé, no en la teoría, sino en el hacer. Pues, por ejemplo, apenas subí unos videos de Taxcanta. Taxcanta es un proyecto pre-Granjatequio, ¿no? Este... Con Eugenio Brás, él estuvo un poquito en el plan maestro. Y... lo que ha sucedido... Bueno, yo empecé más con la bioconstrucción, soy arquitecto. Y lo que me he dado cuenta... Bueno, me fui a la permacultura porque vi que es más de fondo. A mí me dicen que soy radical y pues sí soy radical porque me gusta ir a la parte de raíz, ¿no? Entonces, pues vi que la permacultura obviamente es más amplia, ¿no? De hecho, uno de los pétalos de la flor de la permacultura es los elementos construidos. Entonces, ahí entraría la bioconstrucción. La permacultura es una visión más global. Y luego, dentro de lo que es la permacultura, pues, creo, creo, y no creo que cambie esta... lo que es. Ahora pienso, es que los bosques comestibles, las perenes en general, es la actividad más importante que un permacultor, y no solo un permacultor, sino un ser humano debe de realizar. Apenas terminé de leer el libro de la historia de B, de Daniel Quinn, que es el que hizo Ismael. No sé por qué tardé. Diez años, por lo menos diez años después de haber leído Ismael, más de diez años, ahora leí la historia de B. y... no quiero hacer spoiler, pero... qué tan humanos somos, ¿no? Por ahí quiero... Ahí nada más la voy a dejar. Y yo creo que para recuperar nuestra humanidad tenemos que sembrar bosques. Y entonces, por eso es bien padre este modelo. Entonces, rápido, rápido, rápido. Aquí estamos nosotros. ¿Qué huele? La bicicleta. La bicicleta, no sé dónde esté. Ahí está, la estrella cinco puntas. Aquí está el chón. Aquí está el chón. Norte, sur, este y oeste. Y el... Ya dijimos que el 96% de lo que somos nosotros son estos cuatro elementos. Con eso se hacen las... casi todas las enzimas, las proteínas. Es todo lo que necesitamos para vivir. ¿Y eso dónde está? ¿Dónde está? Todo eso está aquí, en el aire. Aquí está el CO2, aquí está el... el H2O, porque hay agua suspendida. Aquí está el oxígeno, aquí está el hidrógeno, el hidrógeno, porque no hay... Bueno, y hay muchas otras cosas. Y el nitrógeno, ¿no? Hay mucho nitrógeno. De hecho, el 76% de lo que hay en el aire es nitrógeno, ¿no? Entonces, ahí está tierra, agua, aire, fuego. Y entonces, lo que sucede es que... no voy a hacer la historia larga. El árbol con la energía del sol, que es nuestro verdadero alimento. El árbol hace dulcecitos. Cómo hace los dulcecitos. Son hidrocarburos para darle de comer a los bichos. Y los bichos suben los demás. Acá abajo está, por ejemplo, ahorita que estamos remineralizando la granja, pues estamos poniendo fósforo, manganeso, magnesio, cobre, hierro, boro, ¿no? Y bueno, hay muchas más cosas, con la harina de rocas. Gracias, Frida. Un abrazo hasta allá, del otro lado del río. Entonces, y aquí estamos nosotros. Y resulta que al hacer carbohidratos, los bichos comen, comen materia orgánica y suben los minerales al árbol. Y entonces, ¿qué es lo que lo que le dejan al ser humano? Oxígeno. ¿Sí? Para que respiremos. ¿Sale? Entonces, y otra cosa súper, 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 súper importante. ahí están los frutos, ¿no? Bueno, es un tema controversial, pero yo lo que creo es que somos frugívoros. Aparte, se me hace lo más natural, lo más permacultural, ¿sí? O sea, ¿qué es la permacultura? La permacultura es el uso eficiente de la energía, es imitar a la naturaleza y la naturaleza, o sea, la naturaleza es permacultural, no. La permacultura imita a la naturaleza y la permacultura dice, oye, pues es que la naturaleza hace con la menor cantidad de energía y recursos lo más posible, ¿no? Entonces, lo más eficiente para nosotros para alimentarnos son las frutas, ¿sí? Eso ya sería todo un rollo de nutrición, pero eso sería lo ideal, ¿no? Pero como no comemos solo, o no hemos comido solo frutas, pues estamos muy intoxicados y está muy cañón y por eso no tenemos salud, ¿no? Y de hecho, sería peligroso de repente comer solo frutas porque nos limpiarían demasiado y nos pondrían en circulación las toxinas que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más les dejo. Sistema curativo por dieta mucosa. Sistema curativo por dieta mucosa. Investiguen a los que les interese. Sistema curativo por dieta mucosa. Ok. ¿Sale? Entonces, ahí está la importancia, o sea, y estos, ah, y los árboles, o sea, árboles o cualquier planta perenne que es las plantas perennes, las plantas que, porque, o sea, fíjense qué loco, o sea, y miren que se lo está diciendo un permacultor de más de, no sé, de 15 años de práctica. Nos acostumbramos desde hace 12 mil años más o menos a comer cosas que sembramos y arrancamos, que sembramos y arrancamos. Y entonces, eso difícilmente permite que se regenere la naturaleza, ¿sí? Porque constantemente estamos dejando el suelo desnudo, constantemente estamos molestando a la tierra, ¿no? Si nosotros viviéramos de los frutos, no sucede eso, permitimos que las raíces crezcan año tras año, año tras año, ¿sí? estas mismas plantas tiran las hojas, generan la materia orgánica, se acuerdan las tres cosas que necesitamos para un suelo fértil, minerales, microorganismos, materia orgánica. Si nosotros arrancamos plantas y rastreamos el suelo, no vamos a lograr que haya suficientes microorganismos. Y si aparte nos los llevamos y nos hacemos en baños de agua, perdemos minerales. Y este, bueno, de hecho, eso fue lo que hizo la naturaleza durante millones de años, ¿no? Y por eso es que tenemos suelo, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante lo de los árboles, o sea, por donde los miremos, es súper, súper importante lo de los árboles, ¿sale? Perenes, van haciendo raíces y entonces están tomando, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una cama biointensiva que es así como, ¡guau! estoy haciendo un super suelo, pero va a ser un esfuerzo muy grande. Es un suelo de 60 centímetros si es que nos sale súper bien y no nos va a salir al primer año, van a tardar muchos años dependiendo de nuestro tipo de suelo para nosotros lograr un suelo de 60. Por ejemplo, cuando hacemos un análisis de suelo, hacemos un análisis de suelo de los 15 o 20 centímetros primeros del suelo porque con eso es con lo que se alimenta lo que toda la gente del mundo, el 90% de lo que come la gente en el mundo se alimenta, ¿sale? Si nosotros sembramos perenes, ¿qué son las perenes? Las que no arrancamos al año, las que no se mueren al año, sino las que ahí se quedan y entonces van creciendo sus raíces, estas raíces van a llegar más allá de esos 15 centímetros, más allá de esos 20 centímetros. Por ejemplo, les platicaba, creo, por ahí en algún video del ecoresidencial que en el pozo ya no salía bien el agua y pensábamos que había que había habido un que se había desmoronado el pozo abajo que luego llega a suceder y pues bajamos y nos dimos cuenta que no, que lo que pasa es que arriba hay un tepozán y abajo a 25 metros de profundidad había raíces de ese tepozán y estaba tapando la tubería, ¿ok? Entonces, bueno, ahí lo ayudó el pozo, pero de cualquier manera hay raíces súper profundas que están tomando minerales de un lugar al cual yo no puedo acceder o nos costaría muchísimo recursos y energía acceder, no sé si me estoy explicando. Lo que quiero es que quede claro esta importancia de los árboles en la regeneración, o sea, por donde lo veamos y en nuestra humanidad, o sea, nosotros otra vez yo creo que somos animales frugívoros y que nuestra, la parte humana la hemos perdido en gran parte porque nos hemos alejado de nuestra dieta que es los frutos y otra vez, los frutos es la manera más eficiente, más permacultural de alimentarnos, de obtener nutrientes para vivir, ¿sí? Y eso es la permacultura, utilizar la menor cantidad de energía. Entonces, ¿qué es lo más fácil para digerir y para que yo con eso me construya y tenga energía? La fruta, ¿ok? Bueno, entonces, eso es lo que hay detrás, mucho más, ahorita, yo sé que me alargué pero trato de hacerlo más rápido porque explico mucho más cosas y bla, bla, pero es súper, súper importante los árboles, ¿ok? Bueno, ahora sí, ¿de qué se trata el curso? En el curso, yo les digo, primero tienen que checar su clima, ya vimos en la escala de permanencia, lo primero es el clima, entonces chequen cuál es su clima, vayan a las tablas de bosque de niebla, ahí hay una manera muy fácil de clasificar su clima, ellos lo clasifican en 1, 2, 3, 4, creo que también 5 pero ya sería un clima muy frío. Hola Carla, ¿sí? Y entonces, de ahí hay una súper lista de plantas y este, y entonces dicen, ah, yo soy clima 3, entonces vemos todas las plantas de clima 3 que son posibles y de esas plantas ustedes digan, ah, pues yo quisiera tener estas, ¿no? Perenes, porque con esas vamos a hacer nuestros bosques, nuestros bosques de frutales, bosques productivos, no solo bosques de frutales, ¿ok? Entonces ya traen eso, ya traen esa información. Ahora, como nosotros en el curso lo que estamos haciendo es el plan maestro de un proyecto de permacultura, ya vimos diseño aquí en la, y nosotros tenemos unas zanjas principales, tenemos, ya aprendimos regeneración de suelos para hacer los hoyos y nos vamos a poner los árboles, entonces, lo que he visto desde arriba, nosotros tenemos unas zanjas, unas zanjas en donde vamos a sembrar nuestros árboles, ¿ok? entonces, yo lo que les pido, otra vez lo voy a hacer muy, muy, muy sencillo, es que escojan, bueno, yo lo que busco es hacerlo de la manera más sencilla posible, porque ustedes si entran a Food Forest, Gardens o busques comestibles, van a ver proyectos que los van a ver así, y luego aquí un sendero y acá más árboles, ¿sí? y así, ¿no? de hecho, como más o menos está Gran Catequio o como está el de las cañadas, está muy bonito y está muy padre, pero es poco eficiente, ¿sí? entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? de hecho, yo digo, hacemos bosques lineales, ¿en dónde los hacemos? en nuestras zanjas, porque visto de lado, este es nuestro terreno, y está. y y y y y ok y entonces lo que sucede cuando nosotros tenemos nuestras ancas que ya lo vimos en el curso de diseño nosotros tenemos un nicho en épocas de lluvias en donde se infiltra el agua y entonces le ayuda a las raíces ok de los patrones a los detalles luego cuando hago proyectos y ya está la gente empezando a vivir pero que más puedo hacer con que mantengas tus bosques lineales hay harto trabajo por hacer y como que no lo creen pero ya cuando termina la época de lluvias hay que regarlos, hay que podarlos hay que hacerles sus cajetes hay que ponerles mulch, etc pues ya se dan cuenta que sí hay bastante que hacer y aparte, también otra cosa los árboles es la mejor inversión inclusive en este mundo capitalista el mejor dinero que ustedes pueden pueden invertir es en un árbol frutal o productivo porque al rato vamos a ver que no solo son frutos ¿sale? entonces para aquí aquí lo que sucede es que tenemos árboles de diferentes tamaños yo lo que les digo es que escojamos tres tamaños de árboles ay Dios puede ser cinco ¿de qué? de la copa ¿sale? vamos a diseñar visto desde arriba con la copa entonces a lo mejor tengo un árbol de cinco metros uno de tres y uno de dos uno de tres y uno de dos metros de diámetro ¿ok? a lo mejor este es un aguacate este es un mandarino y este es un guayabacate ¿sale? pero no solamente esas yo lo que les recomiendo es que acá pongan todos los de cinco de la lista de los árboles que les gustó de ahí del catálogo de las cañadas todos los que son de cinco todos los que son de tres todos los que son de dos ¿ok? ¿por qué? porque yo quiero hacerlo sencillo porque por ejemplo en el proyecto de álamos imagínense eran son todavía no las terminé este año los vamos a terminar de hecho tanto así que nada más terminamos dos zancas las zancas casi miden un kilómetro algunas miden más de un kilómetro pero en promedio miden un kilómetro entonces siembren un kilómetro de largo y hagan así un diseño así todo locochón pues está difícil ¿no? está largo de una vez chequen la lista de YouTube de los proyectos de Santa Rita ahí vienen todos los videos de cómo instalamos los bosques lineales desde desde cómo los marcamos con bambú de cómo hicimos los hoyos cómo lo remineralizamos todo ¿sale? Santa Rita proyecto Santa Rita en la página de YouTube de Granja Teca ok entonces escogemos y ahora lo importante es que estos árboles se toquen sus copas ¿sí? ¿sale? y que se acomoden de manera que los grandes no le den sombra al chico al pequeño entonces por ejemplo si acá es el sur acá está el sol pues yo los pongo así ¿sí? el más pequeño al frente el grande atrás y a un lado hacia el este porque prefiero este sol de este sol de este sol a este sol yo prefiero este entonces aquí quedaría el árbol de copa 5 aquí quedaría el árbol de copa 3 y aquí quedaría el árbol de copa 2 por ejemplo ¿sí? y eso lo repito ¿sí? hago un patrón hago mi patrón mi patrón de siembra ¿sí? ahí bueno me puedo detener en eso pero hay veces cuando ustedes tienen la zanja así y el sur está acá a todo dar o sea cuando el sol está del lado de abajo a todo dar por ejemplo ahorita tengo un proyecto en en este sinacantepec y el terreno no tiene mucha inclinación pero cae hacia el cae hacia el hacia el norte entonces está complicado por ahí chequen también un proyecto que está en nuestro en nuestro portafolio de proyectos el de Real del Monte es muy frío y una pendiente muy fuerte y y viendo hacia el norte o sea terrible ¿no? pero hay maneras de resolverlo el mismo proyecto de de Santa Rita tiene tanto caídas hacia el sur como caídas hacia el norte y entonces se diseñaron de diferente manera ¿sí? este pero eso que los árboles grandes no le den sombra a los árboles pequeños ¿ok? entonces ya tenemos los centros de los árboles y entonces yo tengo medidas y tengo triángulos y como tengo triángulos yo me puedo llevar o cintas métricas o yo lo que hago es un bambús con 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 aquí perforo perforo y entonces chequen los videos de Santa Rita y entonces yo lo voy repitiendo ¿sí? aquí otra vez va uno grande uno mediano uno chico y así se va repitiendo igual acá ¿sí? y se va repitiendo ¿no? aquí un 5 3 2 5 3 2 y ya nada más lo que hay que checar es las medidas siempre triangular siempre triangular ¿para qué? para porque en triángulos no hay problema con las medidas hay problemas cuando haces este cuando haces este cuadrados porque ahí se pueden mover pero si tú todo lo triangulas lo puedes pasar ¿sí? sin problema ¿ok? entonces hacemos eso ¿y qué hacemos? hacemos el marcamos con cal yo marco con cal ¿sí? chequen los videos de Santa Rita ahí se ve clarito cómo lo estamos haciendo ahí vamos avanzando con mis con mis bambús marcamos con cal y luego de que marcamos con cal hacemos el hoyo y luego de que hacemos el hoyo pues ahí ya vean el video de Jairo Restrepo de lo que le echa a los hoyos que le echa le echa Bokashi le echa roca fosfórica le echa carbón le echa harina de rocas y le echa este microorganismos de montaña o microorganismos de renéficos mínimo eso le echa ¿sale? este a cada hoyo y al mes se siembra por eso es importante tener bien ya listo tu proyecto en mayo en mayo ya debes porque tienes que porque el Bokashi tarda en hacerse dos semanas eso ya lo vimos en el curso anterior ¿ok? pero ustedes también eso fíjense también les ayuda si ustedes hacen un patrón que lo repiten eso les va a facilitar cuantificar ¿sí? y entonces ustedes ya saben cuántos cuántos hoyos tienen y entonces cuánto Bokashi van a necesitar cuánta roca fosfórica van a necesitar cuánto carbón cuánta harina de roca y cuántos microorganismos de montaña ¿para qué? para que se pongan a reproducir sus microorganismos de montaña o comprarlos y para que se pongan a hacer su Bokashi o comprarlo ¿sale? eso pues a fuerza lo van a tener que comprar solo que tengan para hacer biocarbon pero no creo ¿sí? ¿ok? y ya y ya así se hacen los bosques lineales a lo largo de las anjas de hecho lo más complicado lo más complicado es entender lo del sol pero chequen ahí yo ya subí un video también a YouTube que se llama de hecho lo hice creo que en un solsticio en un equinoccio sobre las sombras y platiqué la importancia de calcular la sombra en tanto para diseñar bosques como para la bioconstrucción para ambas cosas ¿sí? entonces chequenlo para completar este video y ya entonces al mes van y ya siembran los árboles lo mueven un poquito obviamente hay que echarles agua chequen los videos otra vez del proyecto de Santa Rita ahí se ve todo todo lo que hicimos además de otras cosas no solamente lo de los bosques pero ahí está muy claro lo de los bosques bueno también chequen los videos ahorita del último proyecto de Álamos en los Álamos también ahí están ahí de hecho hice los patrones muy sencillos de hecho el único patrón que lo hice de tres árboles fue el de el del bosque de hasta arriba todos los demás es de a uno porque son 50 hectáreas ¿sí? entonces si nosotros lo complicamos desde un principio en el patrón general imagínense cuando nos vayamos a los detalles se volvería muy difícil de mantener ese proyecto ¿sí? ok ahora otra cosa muy importante ¿se acuerdan que les dije que ustedes tienen no un árbol de 5 de copa no un árbol de copa 3 no varios tienen ustedes varios árboles de copa 2 varios árboles de copa 5 siempre yo recomiendo que siembren más o sea bueno también depende de su proyecto ¿no? su proyecto es pequeñito bueno si es muy pequeñito como en la casa hobbit pues ahí sí puse uno de cada uno y era más como 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 lo que encontramos general o sea no es un bosque lineal el de la casa hobbit pero bueno en un bosque lineal ustedes tienen varios varias zanjas en donde van a sembrar por ejemplo en el proyecto también de de alquimia también ahí pueden ver los videos ¿qué espacio entre las líneas de árboles es posible sembrar algo verduras sí sí pero a ver Peter no estamos hablando de eso checa los proyectos checa los proyectos de o sea pero está bien tu pregunta porque yo sé que la gente se hace bolas con eso yo estoy hablando del patrón general de los patrones a los detalles si no tenemos orden no va nuestro proyecto de permacultura no va a ser eficiente eficaz o sea no va a ser de permacultura porque la permacultura es el uso eficiente de la energía ok sale entonces que es lo que estamos diseñando los bosques lineales aquí le voy a poner bosque lineal porque le llamo lineal porque va a lo largo de la zanja lineal lineal ok yo tengo un bosque lineal entonces yo estoy poniendo o chequen también el proyecto de el proyecto cualquier proyecto que he hecho el de Tlamapa el de la ecoresidencial el de ecoresidencial está muy clarito donde están los árboles en la parte de abajo de las zanjas ok ahora lo que hagamos entre zanja y zanja ya es otra cosa no es tu patrón general lo que hagas entre zanja y zanja no es esencial en la la eficiencia la regeneración inclusive de tu proyecto lo que te va a dar la la regeneración y la resiliencia de tu proyecto es esto no lo que hagas entre zanja y zanja si entre zanja y zanja puedes tener vacas puedes tener puertos puedes tener animal que quieras puedes tener frutales puedes tener milpa puedes tener horta cheque también el proyecto por ejemplo en el proyecto de Tlaoli entre zanja y zanja que tenemos hartas hortalizas en el proyecto de Tlamapa que tenemos entre zanja y zanja agroforestería en el proyecto del ecoresidencial que tenemos entre zanja y zanja casas en el proyecto así depende de cada proyecto, ¿sale? Entonces, y bueno, ya esa es otra cosa, es que si me meto en eso, pues no, 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 y aparte no quiero que pongan su atención en eso. El diplomado de diseño en permaculturas para que ustedes tengan la cimentación básica, es como si ahorita me preguntaras, ¿y de qué color va? Bueno, no tanto, pero este, pues estamos haciendo una casa y ahorita yo estoy poniendo la estructura, ¿no? Es más, es como ahorita la cabaña, la cabaña que estamos haciendo en Tlamapa. ¿Qué hicimos? La estructura básica. Yo ya tenía en mente cómo va a ser la casa en un futuro, pero ¿qué hicimos? La estructura para que se sostuviera, para tener un techo y captar agua de lluvias en la época de lluvia. Yo ya tengo agua, aunque la casa no está terminada, pero ya esa casa es resiliente y regenerativa, aunque no, no viva nadie ahí, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿cómo van a ser los muros interiores, divisorios que no son estructurales? Bueno, ya veremos, puede ser de muchas maneras, ¿sí? Pero lo que me da la seguridad estructural fue lo que ya hicimos, lo que me da la regeneración y la residencia en un proyecto bien hecho de permacultura, que es lo que yo quiero que haya. O sea, estamos en un momento en el que no podemos andar desperdiciando nuestra energía y nuestros recursos, ¿sí? Cada vez las cosas están más caras, cada vez tenemos, no es que tengamos menos tiempo, sino que las cosas están complicando, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a pensar en los detalles en vez del patrón general, acuérdense, la permacultura es holística, no vamos a dar los pasos tan firmes y tan rápido como los tiempos los demandan, digamos, yo diría. ¿Ok? De eso se trata el diplomado en permacultura, ¿sí? De tener el patrón básico bien hecho y ya lo que pongas entre sangre y zanja pueden ser muchas cosas que, de hecho, yo no enseño, ¿sí? Bueno, dimos un curso de huertas porque me lo pidieron los que han tomado el diplomado porque decían, ok, ya tengo todo mi proyecto bien hechecito, pero ahora ya quiero sembrar mis hortalizas. Bueno, ok, vamos a ver. Pero bueno, esos cursos de biointensivo, de biodinámico, lo puedes tomar en otros lados, pero lo que enseñamos en Gran Catequio, la verdad es que creo que solamente nosotros de esta manera integral. Bueno, perdón por el choro, pero es importante. Gracias por tu comentario, Peter. Entonces, bueno, estaba en que tenemos varios árboles de Copa 5, varios árboles de Copa 3, o sea, ustedes tienen que checar de qué tamaño son este, o sea, de los árboles que ustedes escogieron que quisieran tener en su proyecto. Hay varios que son de Copa 5, hay varios de Copa 3, hay varios de Copa 2, ¿sí? Ok, entonces, si ustedes tienen bastantes zanjas y bastantes bosques lineales, yo lo que recomiendo, o sea, si su proyecto da para más de lo que ustedes necesitan, que generalmente así son, o sea, cuando uno avanza en la permacultura se da cuenta que necesitamos bien poquito para vivir, bien poquito, ¿sí? Este, entonces, digo, por ejemplo, en la casa COVID, pues no, ahí sí serían nada más para los que viven ahí, pero es un proyecto de 400 metros cuadrados, ¿no? Pero cuando tienes mil metros, dos mil, tres mil, media hectárea, una hectárea o mucho más, como esto de 50 hectáreas en los sálamos, o sea, entonces, ¿qué recomiendo? Que siembres lo que se da bien y que se pueda comercializar bien, para no decir vender, lo que se dé bien en ese lugar y lo que puedas comercializar muy bien, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en Gran Catequio, ¿qué es lo que tenemos? De mucho, macadamia, aguacate y pimienta, se da bien y lo podemos comercializar bien, ¿sí? Ok, y así cada quien, entonces, y luego yo recomiendo que si, pongan ustedes, o aguacate, yo quiero muchos aguacates, bueno, este cinco es aguacate, pero este cinco no es aguacate, este cinco si es aguacate, el siguiente cinco no es aguacate, el siguiente si es aguacate, el siguiente no es aguacate, ¿sí? Ok, este es limón, este no es limón, limón, naranja, limón, mandarina, limón, este, toronja, limón, ¿sí? Granada, ¿sí? Ok, eso, este, eso por un lado, eso quería decirles, y ya, lo último ya casi Ahora, todo lo que nos puede dar un bosque comestible, de hecho, todo viene de la naturaleza, nada, esto, lo que estoy vestido, este pizarrón, esa computadora, este celular, este, estos plumones, todo viene de la naturaleza, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué nos puede dar un bosque comestible? Vamos a ponerle un bosque, bueno, bosque comestible porque es como se conoce, ¿no? Pero no es que sea comestible, ¿no? Este ejercicio me encanta en el curso porque les empiezo a decir, a ver, ¿qué más podemos obtener? Bueno, ahorita, pues yo todo se los voy a decir, pero bueno, si están ahí, díganme, ¿no? A ver, ¿qué, qué, qué cosas podemos obtener de un bosque? Entonces, obviamente, frutos Madera ¿Qué más podemos obtener de un bosque? Díganme, aparte de así, sabría que están ahí Fibras Medicinas Hongos ¿Qué más? Este Fibras, gracias Luis Es que ven un poco atrasado Los, los textos Este Tinturas Aceites Oleaginosas Este Flores, ¿no? Para las Para las abejas Este Felicinas Cestería Cestería, ¿cómo se llaman? Bueno, en fibras, a lo mejor entre lo de cesterías ¿Qué más? Tinturas Medicinas Eh, hierbas aromáticas Eh, hierbas aromáticas Nueces También yo, bueno, antes recomendaba, pero Bueno, abonos Mmm, no Materia orgánica, no, materia orgánica, sí Materia orgánica, pero abono, o sea, bueno, tenemos animalitos que ahí se hacen del baño, o sea, bueno, tenemos animalitos que ahí se hacen del baño, o sea, aquí, pero en sí, en sí, en sí, en el bosque, eh, hablando solo de los árboles, o de las perenes, no, pero sí, mucha materia orgánica, que ahorita vamos a eso, esa parte me faltó, abonos, pinturas, no, esas flores. Aceites Aceites, hongos, medicinas, pinturas Mmm ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, me faltan un churro, no, ahorita se me Se me secó la cabeza Este Bueno, hay quienes le llaman unas como de verduras, ¿no? Como los Como las, este, papa voladora o el chayote Flores, aromáticas, aceites Medicinas, frutos, madera Fibras Bueno, inclusive algunas pueden ser textiles Este Para cestos Para mecates Mmm Bueno, ahí la vamos a dejar, pero la verdad es que son más Si me faltan como cuatro o cinco Bueno, el caso es que podemos obtener muchísimas cosas de, de De los, de los, de los bosques, ¿ok? ¿Sale? No solo, no solo frutos, ¿no? Que es lo que pensaríamos O madera, ¿no? Sino todo, todo, todo esto Uf, bueno, seguro Ahorita me acuerdo Y ahora muy, muy importante Eso es ya más de bosques comestibles Porque como se fijaron Estos bosques lineales Este, pues nada más son tres árboles, ¿no? Pero realmente un bosque comestible Que ese es otro tema Pero ya, ahorita ya no lo voy a decir O sea, no es lo mismo un bosque de leña Un bosque de nueces Un bosque de biomasa Un bosque de frutales Un bosque de frutales criollos Un bosque comestible Que es de verdaderamente un bosque comestible Un bosque comestible Verdaderamente es un bosque Que cumple con estas cuatro Bueno, ya no me acuerdo Tiene que haber Tiene siete niveles Tiene siete niveles Árboles grandes Árboles medianos Cubrezuelos Hierbas Ah, es el bosque guacamole ¿Qué necesitamos? Aguacate Limón Pipicha Eh, hierbabuena No, este hierbabuena Este cilantro, creo O perejil Este Jitomate o tomate Jitomate Este Entonces aquí tenemos Uno Dos Ah, arbustos ¿No? Arbustos Entonces uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y bulbos ¿No? Cebolla necesitamos ¿Sale? Ahí están los siete niveles Que podemos tener ¿Ok? Más aparte Si tenemos palmeras En el caso de Gran Catequio Un este Este Se llaman emergentes Con ese tendríamos ocho Y si tenemos hongos Tendríamos nueve niveles ¿Sale? Estos son niveles Y ahora Funciones Yo necesito cubrir Estas funciones Cubre suelos Si es una leguminosa Mejor Flores ¿Sí? Flores Para Para que vengan Los polinizadores Flores tipo Margarita Que lo más abiertas Para que cualquier Abejorro panzón Pueda comer Acumuladores Acumuladores Dinámicos ¿Qué son los Acumuladores Dinámicos? Los que Los que Los que pueden Sacar minerales De aquí Los suben a sus hojas Y luego tiran las hojas Y entonces Están remineralizando Por eso Los colores Acumuladores Dinámicos Que fijen Nitrógeno Fijadores De nitrógeno Entonces por ejemplo En Gran Jatequio Nuestro guerrero Fijador de nitrógeno Es el guaje Tenemos otros Timbre Guamuchil Ginicuil Pero el guerrero Guerrero es el guaje Y aparte se come Entonces Todo da Por eso Los colores Acumuladores Dinámicos Fijadores De nitrógeno Ah Y falta uno Muy importante Biomasa Que es biomasa Que crezca Fácil Y rápido Sale Entonces por ejemplo Que nosotros Entonces Eso Eso si sería Un bosque comestible Un bosque En el que de verdad Todos los Todos Todos los estratos Todos los niveles Estratos Son productivos Son productivos No forzosamente Frutos Todos los estratos Son productivos Y cumplimos Con todas las funciones Entonces por ejemplo Si ustedes ven ahí La lámina De los bosques Lineales De Tlaoli Aquí que hay Hay otras plantas Para ayudar A A cumplir Con estas cosas Por ejemplo Nosotros Que es lo que más Reproducimos En Granja Tequio Pues los guajes Gigantón Gigantón Con suelda Por ejemplo Yo en la mayoría De los De los Proyectos Que hago Por lo menos Por lo menos Uno de cada uno Por árbol Sale En el bosque lineal Que vimos hace ratito Por cada árbol Yo le siembro Uno Uno de nitrógeno Pero que también Es de biomasa Uno de biomasa Pero que también Es acumulador Dinámico Y da flores Y un acumulador Dinámico Que también es de biomasa Ok Mínimo Pero lo ideal Sería Pues Ahí ya depende Del costo Pero sería muy bueno También poner El cubrezuelos Pero ya O sea A ver Quiero que se me entienda No estoy diciendo Que no se deba de hacer Sino que luego No tenemos El 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 recurso Si En tiempo Y en dinero Para Dejar un proyecto Así De 10 Chequen El bosque Comestible Si no voy a hacer Un video Del bosque Comestible A detalle De casa Hobbit Es un Bosque De De qué tamaño Será De De 40 metros Cuadrados 50 metros Cuadrados Pues ahí si Harta Biomasa Bueno Chequenlo Tiene una cantidad De plantas Medicinales Acumuladores Dinámicos Muchísimas Pero es un proyecto Chiquito Entonces Lo pudimos Lo pudimos Irnos a ese detalle De cumplir con todo Y con una gran variedad En un espacio pequeño Pero otra vez Ahora imagínense Mil metros Lineales ¿No? Entonces ¿Qué es lo que yo recomiendo? Estos tres ¿Sí? Estos tres Que no Estos tres específicos Sino Uno de nitrógeno Uno de biomasa Y un acumulador dinámico Que lo bueno es que Este además da flores Este además hace biomasa Este además hace biomasa Y se come ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Espero que sí ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí Yo tengo este Este es el centro Donde hacemos el hoyo Y le echamos los Lo que hay que fertilizar Y yo pongo aquí Yo Fíjense yo como le hago Yo generalmente pongo Los de nitrógeno En estos huecos ¿Sí? Y los de biomasa Los pongo cerca Cerca del tronco Pero no muy cerca ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos los voy a estar podando Y haciendo el círculo El Este El redondel El mulch Entonces el de biomasa El de biomasa Y el de biomasa ¿Sale? Y luego ya la consuela O el acumulador dinámico Generalmente lo pongo al sur ¿Ok? Y ahí está Eso es lo que hago Y bueno ya Híjoles Dice ser rápido Pero espero que se haya entendido Y eso es lo que vemos A muy grandes rasgos Porque en el curso Pues hacemos práctica de poda Bueno ya la poda Eso sí ya no lo explico Porque siempre explico poda Pero ahorita estoy haciendo videos de poda Apenas hice porque Ahorita me puse como loco a podar Y este Bueno no como loco Pero me dio muchas ganas de podar Chequen los últimos videos que subí al facebook Esos no están en el youtube Este Y ahí explico Hacemos prácticas de mantenimiento Hacemos prácticas de poda Bueno Vemos videos Vemos otras cosas Hacemos la práctica de la siembra Le ponemos micorrisas A la hora de sembrar las plantas Y también bacterias Que ayudan a fijar nitrógeno O sea bueno Obviamente Pues no es lo mismo Ahorita una plática de una hora Pero lo que sí O sea Si se fijan Les estoy diciendo Como los instalo ¿Sí? O sea no Y es bueno No sé La verdad es que esta información Es súper valiosa ¿Sale? Bueno Pues Gracias por estar ahí Nos vemos el lunes Con una plática de Guerrero Permacultor Dinamizando la transición No sé si lo vean claro Pero yo lo veo muy claro Tenemos que dinamizar Nuestra transición Fuerte abrazo Que estén muy bien Gracias No sé si lo vean claro